Se cuenta la historia que una vez el César, el hombre más poderoso de Roma, tenía preparada una gran fiesta. Invitó a sus amigos y a los nobles del imperio. Pero el día de la celebración cayó una fuerte tormenta y no pudo realizarse ninguno de los actos en honor a él que se tenían programados al aire libre. El César se molestó tanto que ordenó a sus soldados arrojar lanzas y flechas contra su Dios porque les había dado un mal tiempo y todo lo preparado se había echado a perder. Los soldados lo hicieron, pero como las lanzas y flechas no podían llegar hasta el cielo, cayeron sobre las cabezas de los que estaban reunidos e hirieron a muchos de ellos. ¿Sabe algo, mi amiga y mi amigo? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo que el César y sus soldados. Algo nos sale mal. Las cosas no se dieron como esperábamos y enseguida nuestras palabras se convierten como dardos, como flechas que lanzamos hacia el cielo y empezamos a reclamar, a exigirle a Dios. Empezamos a murmurar y nos enojamos con Dios. Y repito, hacemos lo mismo que hizo el César, pero con nuestras palabras y acciones. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 64, verso número 3. Dice que hay personas que afilan su lengua como afilar una espada y que lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. Eso dice el Salmo 64, 3. Ah, y no solo afilan su lengua y lanzan palabras venenosas como si fueran flechas contra Dios, no. También dice el verso número 4 que disparan flechas contra gente inocente. Mire, las cosas no nos salen bien en el trabajo y venimos y nos desquitamos en casa con la esposa, con el esposo, con los hijos, con todos los que nos encontremos a nuestro paso y hasta con el perro y el gato. Afilamos nuestra lengua como si fuera una espada y lanzamos palabras venenosas como flechas contra Dios y contra gente inocente. Mire, en esta historia que contamos del César, las flechas que lanzaron regresaron e hirieron a los invitados y hasta los mismos soldados. Sepa algo, mi amiga y mi amigo, los más perjudicados, cuando lanzamos palabras de queja contra otros o contra Dios, somos nosotros mismos. Por eso cuidemos nuestra manera de hablar, porque lo que decimos en un momento de rabia, en un momento de enojo, nos perjudica, nos hace daño, nos podría hacer perder la bendición que Dios tiene, que está preparando para nosotros. Moisés no pudo recibir la bendición que Dios tenía para él, porque habló mal, porque afiló su lengua como espada y lanzó unas palabras que no debía y por eso perdió la bendición que Dios tenía para él. Y eso, que se había preparado 80 años para conseguirlo y había trabajado por ello 40 años más, pero por hablar mal, por murmurar, por quejarse, por decir lo que no debía en un momento de rabia, en un momento de enojo, lo perdió todo. Esas palabras se volvieron en su contra. Mi amiga y mi amigo, cuidémonos de la queja, cuidémonos de la murmuración, cuidémonos de hablar mal. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos regalas para hablar contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros. Señor, ayúdanos a hablar bien. Ayúdanos, Señor, a hablar en bendición. No queremos quejarnos, no queremos murmurar, ni menos queremos lanzar quejas contra ti. Si algo no nos sale como esperábamos, si algo no nos sale bien, ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, para no descomponer nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar en esos momentos difíciles, en esos momentos de crisis. Por favor, Señor, ayúdanos a ponerle freno a nuestros labios. Señor, hoy oramos por cada amigo, cada amiga que se conecta en este devocional. Pedimos, Señor, una bendición especial para ellos, para sus familias. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon búsquelo así, Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Aparedra